El Ministerio del Trabajo emitió un fallo histórico en relación a los derechos laborales de una trabajadora sexual, lo que sienta un precedente importante para este gremio. Y para hablar de este fallo y de sus precedentes, hoy nos acompaña en el estudio María Elena Dávila, Coordinadora Nacional de la Red de Trabajadoras Sexuales de Nicaragua. Muchas gracias, María Elena, por estar con nosotros. Hablemos de este fallo del MITRAC. El caso tiene que ver con una trabajadora sexual que trabajaba en un club nocturno y fue despedida por estar embarazada. Así es. Ahora en el 2015 se dio ese despido, la compañera tenía dos meses de embarazo, el cual ella fue muy valiente porque fue a poner la denuncia al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo la atendió e hizo todo el procedimiento legal, la mandó a reintegrar, pero posteriormente ella dio a luz a su bebé y después pasó al pre y post natal. Entonces ella se reintegró ahora en el 2017, el 15 de enero, pero queda pendiente lo que es la indemnización por los meses que ella dejó de percibir su salario y sus beneficios sociales. ¿88 mil Córdobas son los que está... Eso es la indemnización que el Ministerio del Trabajo dijo. Es la primera vez que una trabajadora sexual hace esto, es decir, que forma parte de la estructura del sistema, va a tocar las puertas del Ministerio del Trabajo y decide, siento que se me están dañando, violando mis derechos y yo quiero que ustedes actúen. Sí, para nosotros fue una sorpresa porque nosotras no iniciamos con el caso, sino que fue cuando ya se dio el reintegro, pero como no se le había pagado su indemnización, que ella por medio de otra compañera acudió a nosotras. Entonces ahí fue donde nosotras nos dimos cuenta del proceso que había hecho el Ministerio del Trabajo y eso nos llenó de satisfacción porque sí estamos siendo atendidas y también para nosotras es un reconocimiento del trabajo sexual como un derecho laboral. ¿Qué importancia tiene esto para otras trabajadoras sexuales que sienten que también se les están dañando sus derechos? Sí, porque ahora esto abre las puertas porque también vamos a tener confianza en las instituciones para ir a demandar nuestros derechos, en este caso el Ministerio del Trabajo, porque sabemos de que no es el único local, en casi todos los locales de que hay en el país, se le violentan los derechos laborales a las compañeras, pero muchas veces por desconocimiento, por miedo, por amenaza, no acuden a poner una denuncia, pero ahora que ya conocen que nosotras estamos dando el acompañamiento como facilitadoras judiciales, entonces ya tenemos varios casos en nuestras oficinas de los cuales le estamos dando seguimiento, acompañamiento y asesoramiento. ¿Cuáles son las principales demandas que ustedes tienen, exigen, presentan en el caso de los derechos laborales? Bueno, nosotros demandamos que se nos pague lo justo, que si yo arregle algo con el dueño del local, que se me pague conforme lo que establecimos porque sabemos que puede haber un contrato escrito o un contrato verbal, pero mis derechos ahí están. Y lo otro es muchas veces el maltrato que se da, porque lo que es violencia, siempre se da la violencia, porque muchas veces creen que como somos trabajadoras sexuales no tenemos derechos y hacen lo que ellos quieren con nosotras, porque si la compañera le dice, mira, te voy a ir a demandar, lo primero que le dicen, ¿dónde vos querrás? Porque de todas formas sos una trabajadora sexual y nadie te va a escuchar, pero eso no es cierto porque todas estas compañeras que hace muchos años atrás no tenían voz, algunas ya están hablando y nosotras hablamos por aquellas que todavía no se sienten con el valor para demandar su derecho. ¿Cómo está el tema de la seguridad social? Es decir, ¿ustedes tienen acceso a la seguridad social en el país? ¿Están trabajando por lograr ese acceso? Sí, nosotras el año pasado iniciamos una campaña para trabajar lo del seguro social facultativo. El objetivo de nosotras es que tenemos ese derecho, pero tenemos que hacer un trabajo con nuestras compañeras para que podamos ir a cotizar y hacer todo el proceso, pero como es un compromiso individual, entonces lo estamos trabajando. Lo mismo, estamos en una campaña de sindicalización para formar los sindicatos que al final van a ser reconocidos por el Ministerio del Trabajo con la personería jurídica y aparte de eso vamos a tener el apoyo de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, porque ahí ya estamos adscritas y nos están dando asesoramiento y acompañamiento en el proceso sindical. ¿Y cuándo esperan poder tener formado o completado estos sindicatos? Bueno, nosotras es un proceso que lo estamos haciendo porque el trabajo de nosotras es a pares, es de manera individual y tenemos primero que la compañera conozca que es un sindicato, que la compañera conozca cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Entonces hay muchas cosas que tenemos que trabajar con ellas. Entonces, mientras tengamos ese proceso, el reto es formar por lo menos uno en este año. Ustedes aún son en realidad una organización pionera en Nicaragua. Girasoles logró otra cosa inédita que fue el hecho de que la Corte Suprema de Justicia accediera a acreditar lo que han llamado facilitadoras judiciales. Tienen más o menos 18 trabajadoras sexuales que han sido acreditadas. ¿Cuál es el trabajo que hacen estas facilitadoras? Nosotras fuimos acreditadas el 21 de abril del 2015. Las 18 compañeras tenemos un carnet que nos identifica firmado por la Presidenta de la Corte Suprema y con ese carnet podemos entrar a cualquier institución, a cualquier donde tenemos que demandar algún derecho o hacer trámites legales con nuestras compañeras. Nosotras damos asesoramiento, acompañamiento y mediaciones. Pero las mediaciones son mediaciones leves. Puede ser por algún malentendido que hubo entre ellas, porque tal vez hay que hablar mal de ellas, o porque alguien de algún vecino le levantó alguna calumnia, o porque tal vez la amenazaron. Entonces son casos leves los que nosotras vemos. Pero también hay casos que hay que darle acompañamiento tanto a la familia como a la persona involucrada, por lo menos en los casos de asesinato, porque ahí nosotros lo que hacemos es velar para que el proceso sea justo y que al final se condene la persona en el caso de los asesinatos. Y cuando hay violencia, ya sea física o verbal, psicológica, nosotros también damos el asesoramiento y el acompañamiento. Y el otro proceso que hacemos es mantener a la compañera que lleve hasta el final el caso, porque también ahí hay muchas debilidades muchas veces, hay cansancio y otras veces hay amenaza o hay temor por terminar el caso. Entonces nosotros todos en eso incidimos y también con las instituciones para ser atendidas. Estabas hablando del tema de la violencia y es un punto importante que me gustaría entender cómo ustedes lo llevan. Es decir, estamos viendo un país en el que los femicidios son o presentan estadísticas brutales. Mujeres asesinadas todos los años principalmente están relacionadas al tema de su casa, su pareja, incluso hijos. ¿Cómo ustedes manejan el tema de la violencia? Ustedes que están también más expuestas a esto y qué relación tienen con la policía para lograr protección. Mira, nosotras del 2011 para acá es que tenemos estadísticas. Antes nos mataban y nadie hablaba nada de una trabajadora sexual. Pero nosotras iniciamos cuando ya nos organizamos a tener estadísticas. Del 2011 al 2016 tenemos 20 compañeras asesinadas. Y el año que más duro fue para nosotras fue el año 2016 porque nos mataron cuatro. Dos que mataron en Costa Rica, una en Tipitapa y una en San Juan del Sur. Entonces, para nosotras fue un año bastante difícil porque de los cuatro solamente para dos tenemos el asesino y las otras dos todavía no sabemos quién nos asesinó. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotras hacemos? Pero antes de eso, de todos estos casos que has hablado de asesinatos, ¿en qué nivel de cumplimiento de la justicia están? ¿Estamos hablando de que hay impunidad? ¿Se ha logrado culpar a alguien además de estos dos casos específicos? Sí, mira, la mayoría son pocos porque el problema es que el asesinato nunca se encuentra. El asesino nunca se encuentra. Y muchas veces nosotros lo que incidimos es que mantener ahí la presencia de nosotras con los familiares de la compañera y presionar a las autoridades para que se haga la búsqueda de la persona o ir buscando que al final se haga justicia porque todos queremos que la persona sea detenida y sea juzgada, pero no en todos los casos. Estoy diciendo que hay casos que están impunes todavía. El único caso que nosotras logramos, que se dieran 20 años, fue el del 2015 de una compañera de Esteli. Entonces, esa sí se hizo justicia, está presa la persona que la asesinó con 20 años. Pero ahí está en el 2016, fueron cuatro, pero dos de ellos, el juicio va a ser ahora en febrero y estamos pendientes todavía. ¿Y qué apertura hay del sistema policial y judicial referente a estos casos? Cuando ustedes van a poner una denuncia, ya sea de un hecho tan brutal como es un asesinato o otro tipo de violaciones a sus derechos, ¿hay apertura en las comisarías, las escuchan o de alguna manera se les cierran las puertas también del sistema? Mira, tenemos cobertura, pero no en un 100%. Hay todavía algunos espacios donde... La situación aquí es que muchas veces es la rotación de personas, porque hay veces ya tienes confianza con la persona que siempre te atiende, pero hay veces la cambian, entonces tienes que iniciar otra vez de otro proceso de coordinaciones. Sí, a nosotras nos asignaron en el 2015 una comisionada que es la que hacemos coordinaciones de trabajo cuando se da este tipo de que muchas veces las autoridades no nos atienden o no hay beligerancia en los procesos, pero sí, al final lo logramos porque nosotras tenemos el apoyo de los jueces, de los coordinadores, de las facilitadoras judiciales y de la misma Corte Suprema de Justicia. O sea, nosotros no nos quedamos ahí esperando si nos solucionan o no. Nosotros tocamos otras puertas y también divulgamos lo que nos está pasando. ¿Y cómo están trabajando para vencer el estigma social que rodea a las trabajadoras sexuales, principalmente en un país bastante conservador como Nicaragua y muy religioso? Pero fíjate que nosotras sabemos de que, bueno, no es el único porque Nicaragua, te voy a decir que tenemos un poco más de cobertura que los otros países, porque por lo menos aquí nosotras somos escuchadas y estamos en varios espacios. De los 14 países que conformamos la regla latinoamericana, no todas tenemos ese espacio. Entonces nosotras decimos, por lo menos aquí nos escuchan, nos atienden y también es difícil cambiar la mentalidad a las personas. Acordate que nosotras estamos rompiendo las reglas morales, que yo diría doble moral, y entonces hemos venido haciendo un trabajo de incidir en las personas. Sabemos que no les vamos a cambiar el chi, como decimos, pero que por lo menos nos respeten, que es nuestra decisión, que es nuestro trabajo y que no le estamos haciendo ningún mal a nadie, porque nosotras también somos ciudadanas y estamos aportando a la economía de nuestro país, porque también trabajamos, pagamos impuestos igual que todos, lo único que demandamos es el respeto y que nos den los espacios que nos corresponden, primeramente como mujer y después que respeten nuestro trabajo y que nos den todas las condiciones laborales. ¿Cómo te involucraste vos en este movimiento, convertirte en activista por los derechos de las trabajadoras sexuales en el país? Tienes ya bastantes años involucrada. Bueno, por la misma situación, porque como tuvimos unos años, te puedo decir, del 2009 para atrás, nosotras nos etiquetaban como mujeres en riesgo de prostitución. Así nos decían. Y cuando salíamos en los medios, la primera plana, como decimos, era la palabra prostituta. Entonces era lo primero que se decía, éramos estigmatizadas. Pero nosotras logramos, cuando ya nos organizamos, fue por eso. Porque antes, en esos años, llegabas a la policía, llegabas a cualquier espacio a pedir una, a pedir pues una, a denunciar. Ya te decían que por qué, que buscaras otro trabajo, que ese trabajo no era bueno, que estaba bueno lo que me pasaba, porque tal vez esta compañera llegaba golpeada, o le habían robado el dinero que se había ganado. Entonces siempre te etiquetaban que era, que por andar de vaga, a medianoche te sucedía eso. Hoy es diferente, porque a partir del 2009, nosotros firmamos un convenio con la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde el convenio dice de que nosotras somos mujeres trabajadoras sexuales, y que por lo tanto tienen que respetarnos. Fue la puerta que se nos abrió para seguirlo divulgando y demandando ese derecho. Y ahora podemos decir en un 99% que los medios no nos dicen esa palabra, y ya muchas personas han cambiado su actitud hacia nosotras a la hora de dirigirse a nosotras. Ustedes han formado parte de este proyecto cinematográfico que presenta la historia de las facilitadoras judiciales, que es Girasoles, todavía creo que está presentándose, y que la gente lo puede ver. En Alianza Francesa, a las 7 de la noche, hoy es el último día, posteriormente estaremos anunciando a dónde vamos a estar, pero sí, nosotros hacemos el llamado, porque el objetivo de la película eran tres cosas. Uno, que conocieran quiénes somos las mujeres trabajadoras sexuales. Dos, que conozcan las capacidades que nosotras tenemos como mujeres. Y tres, que vean que nosotras estamos aportando a la justicia en nuestro país. Muchas gracias, Marielena, por estar con nosotros en nuestro programa.